Oh mañana, oh mañana, oh Y mañana, mañana tú verás Que mañana tú saldrás de mí Mañana, mañana tú llorarás Te pido mujer, piénsalo bien Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana Mañana, mañana me marcharé Porque después seré feliz Mañana, mañana te diré adiós Y tú llorarás por este amor Oh mañana, oh mañana Oh mañana, oh mañana Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana Mañana en mi vida no estarás Lo sentiré pero de mí te irás Mañana, mañana será otra vez Tenderle la red a otro querer Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana Oh mañana, oh mañana, oh Oh mañana, oh mañana, oh Y mañana, mañana tú verás Que mañana tú saldrás de mí Mañana, mañana tú llorarás Te pido mujer, piénsalo bien Oh mañana, oh mañana 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 Piénsalo bien mujer Llorarás por este amor Te lo digo yo Oh mañana, oh mañana Oh mañana, oh mañana En mi vida no estarás Te lo digo yo Me voy Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Gracias por ver el video